Con el saludo para el Bioditer Zúñiga y Sara Muñoz desde el Mirador de la Estrella de Siloé este viernes 28 de junio, mientras Colombia sigue ganándole a Costa Rica 1 por 0 y nosotros estamos aquí en la Estrella de Siloé, ya iluminando para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali hoy viernes 28 de junio 24, estamos saludando pues al abogado y cabecera de los siloeños al abogado penalista, defensor de derechos humanos y defensor de los pobres Díter Zúñiga Pardo con Cristo Rey al fondo, las tres cruces, la Virgen de Yaraconas al fondo y la Estrella de Siloé, estos íconos de la ciudad, estos monumentos vistos desde acá desde el Mirador de la Estrella, viendo la ciudad y saludando a Díter Zúñiga Pardo sigue ganando Colombia 1-0 a Costa Rica, ya clasificando para la segunda fase de la Copa América allá en Estados Unidos, este es Siloé, si lo veo visible en el Facebook con esta hermosa panorámica, tratando de buscar los picos de la cordillera central pero no se ven pero si podemos ver los picos de la cordillera occidental que ya están despejando pico de panse, pico de oro está cubierto por la neblina y la hermosura de la ciudad de Cali vista desde la Estrella de Siloé, lo llevamos con Cristo Rey ya con el color rojo la hermosura de esta panorámica, hoy 28